Muy buena gente, bienvenidos una vez más a un video de MagiMotolog Bueno, vamos a estar realizando este video Porque a pedido de algunos suscriptores me han pedido que realice El nuevo análisis, digamos Porque el estilo VR ha cambiado Y su nueva versión es la 0.9962 Bueno, vamos a empezar con la intro Y empezamos el video nomás Para tener un auto muy rápido Vamos a adquirir, por ejemplo, este escarabajo Y luego vamos a ir escalando Por supuesto, cambiamos de auto Y una vez que lleguemos a los 46.700 diamantes Extraemos lo que sería el motor del Honda Civic y su transmisión Pero obviamente al vitre le dejamos Por supuesto, su chasis con tracción trasera Bueno, después vamos a ir perfeccionando Juntando, juntando diamantes Pasaremos a lo que es el Camaro O si no, si quieren hacerlo de una Como lo hice yo Yo junté, junté, junté Y compré lo que es el Audi R8 Que el Audi R8 es este Y vale 592.000 diamantes Bueno, yo le extraje Lo que es su motor Su transmisión Y su chasis Que es tracción integral Lo que da por resultado Tener este auto así Ven, acá tenemos lo que es su transmisión Su motor Obviamente su precargado nivel 2 Bueno, su pensión neumática Acá tenemos lo que es Acá tenemos lo que es Ven Su chasis El motor va a ir atrás Y va a tirar tracción integral en las 4 ruedas Bueno, está pesando 1880 kilos Y el ajuste Tenemos ese ajuste Para Para las 3 pistas La de 201 metro La de 400 Y la de 804 metro Y han agregado también lo que sería pista libre Bueno, acabamos de entrar a esta sala Ahora vamos a ver Cuanto sale En los 200 metros Que tiempo Y que velocidad final Logramos 6 segundos 9 235 kilómetros por hora Muy bien Pasaremos ahora a la de 400 metros Bueno, vamos a hacer la de 400 metros Vamos a ver cuánto tiempo hacemos 309 kilómetros por hora 8.85 Vamos a la de 800 metros Vamos a correr En 800 metros Ahora Y vamos a ver cuánto tiempo hace Y qué velocidad Final Desarrollamos Bueno Bueno Y hicimos 13 segundos 11 Y 400 kilómetros por hora Vamos a ver Ponemos acá en pruebas Y ponemos a iniciar el dinanómetro Son 3.534 HP A 7.890 revoluciones por minuto Y ponemos a iniciar el dinanómetro 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 Vemos que llegó a este asiento a 128 kilómetros por hora Eso sería todo y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!